La Universidad del Catatumbo se hace realidad y la ESAP hace parte de ello con la firma de este convenio con el cual se implementa la política pública para la construcción de paz que llevará formación a servidores públicos y ciudadanía de esta región. Bueno, hoy felices, feliz la ESAR, la Escuela Superior de Administración Pública porque se pudo dar esa firma al convenio interadministrativo entre la ESAR y la Gobernación. Lo hicimos a través de tres secretarías, la Secretaría de Paz y Postconflicto, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Gobierno. A la formación ya de las comunidades y de los demás funcionarios públicos, primero de los ocho municipios que hacen parte del PDET, de los municipios priorizados para la paz y postconflicto con las FARC, y luego pues el resto del Catatumbo y del norte de Santander. La presencia y aporte de la academia es básica para la población de estos sectores golpeados por el conflicto armado. Sin duda la participación, el apoyo, el acompañamiento y el liderazgo de la ESAR desde el punto de vista académico y científico en la formación de funcionarios y posteriormente de ciudadanos con características de liderazgo social, pues es muy importante. Y nos estamos preparando durante todo el año 2016 en este proceso de paz. En el gobierno nacional se avanzaba en la suscripción del acuerdo de paz a nivel de La Habana, pero nosotros a nivel de territorio también nos estábamos preparando para el postconflicto. La primera actividad del convenio está dirigida a funcionarios del departamento y es un diplomado que los forma como gestores de paz.